Ya se encuentran completamente disponibles las actualizaciones acumulativas correspondientes al mes de julio, tanto para Windows 10 como para Windows 11. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, déjame decirte que estamos en julio, sí, verano y debes de adquirir una licencia completamente certificada, completamente validada. Y que más ya sabes con otros amigos de CDK Offer, así es que puedes llevarte una licencia completamente genuina, aprovechando el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Adquieres alguno de los productos de licencia, lo colocas ahí lo que es el código y de esta manera lo llevas al User Center. Prácticamente licencias completamente certificadas, completamente a una ganga, así es que con nuestros amigos de CDK Offer. Ya lo sabes, completamente puedes acceder a cualquiera del portafolio de software porque tienen un gran arsenal, así es que te voy a estar dejando todos los enlaces en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video destacando que es martes de parche. Ya lo saben, como cada segundo martes de cada mes, bueno, hay actualizaciones acumulativas para Windows 10 y Windows 11. Generalmente son martes de parche que corrigen vulnerabilidades. En esta ocasión vamos a primero a entrar en el entorno de seguridad. 84 vulnerabilidades de Windows, incluida una de 0 de ya explotada. Y bueno, Microsoft emitió un boletín urgente del martes de parche para advertir sobre la explotación salvaje de un 0 de de una falla de escala de privilegios en el sistema operativo de Windows. La vulnerabilidad ya fue marcada con el CB 2022-22047 que existe en este sistema del tiempo de ejecución del cliente en el servidor y tiene una clasificación de gravedad de 7 a 8. Es decir que un atacante podría explotar con éxito esta vulnerabilidad que podría tener privilegios en el sistema. Así es que los de Red Moon emitieron el aviso y con ello la actualización ya fue completamente liberada. Esto prácticamente hay que destacar que tanto para Windows 10 y también para Windows 11. 84 vulnerabilidades documentadas en el ecosistema de Windows. Así es que generalmente, como he dicho, esta clase de actualizaciones últimamente están viniendo a corregir demasiados problemas de seguridad. Ninguna corrección en cuanto a perdón, ninguna actualización que vaya a mejorar el sistema, sino que más bien a corregirla en la escala de privilegios. Así es que eso es lo más destacable. De todas maneras, te voy a estar marcando todos los enlaces de las fuentes oficiales abajo en la descripción. Bueno, dos parches de Red Moon llegan pocas horas después de que el fabricante de software, por ejemplo el de Adobe, viniera a corregir 22 vulnerabilidades documentadas en una variedad de productos de escritorio. Y bueno, según un aviso de Adobe, la actualización de Acrobat Raider ahora, pues de hecho tenía múltiples vulnerabilidades críticas y fueron también emitidas completamente relacionadas a las de Windows. Así es que, bueno, eso es lo que primero hay que destacar en el entorno de seguridad, así es que de eso de manera general. Ahora entrando, por ejemplo, de primera instancia a Windows 10, le corresponde básicamente el parche que es el KB501.5807 para distintas compilaciones 19.042.1826, 19.043.1826 y la 19.044.1826. De hecho hay un aviso donde se destaca que Windows Server en la versión 20H2 llega al final del servicio el 9 de agosto de 2022. Después del 9 de agosto de 2022 estos dispositivos ya no van a recibir actualizaciones mensuales de seguridad y calidad que contengan protección contra las amenazas más recientes. Así es que es lo que destaca y continuarán brindando servicio a ediciones como Windows 10 Enterprise, Education y también IoT, Enterprise Multization y en la versión Surface Boot. Así es que, como he dicho, para actualizar la versión más reciente, dirigirte a actualización en la parte, perdón, a configuración en actualización y seguridad. Ahí localizar la KB501.5807. Así es que prácticamente importante de sacar que de igual manera son correcciones en cuanto a las que he mencionado en torno a la seguridad. Y de ahí en fuera prácticamente la corrección a ciertos errores en cuanto a que, por ejemplo, se solucionaron problemas en el comando, ciertos comandos de PowerShell en registros. Prácticamente había fallos que estaban presentes de actualizaciones antiguas. Así es que se han venido a corregir y a solventar con esta actualización que es la acumulativa. Y bueno, hay problemas pero completamente externos en cuanto a que, por ejemplo, no localizas a veces esta actualización. No se marca como disponible. Así es que, bueno, de primera instancia es uno de los primeros errores que se está encontrando con lo que es esta nueva, pues este nuevo parche. Así es que, de igual manera, si no puedes encontrar este parche, pues te voy a estar dejando el instalador independiente ahí abajo en la descripción del catálogo oficial. Bueno, vamos a ver lo siguiente porque ahora en Windows 11, en Windows 11 prácticamente lo que corresponde es la KB501.58.14. Una actualización que viene a solventar todo lo anterior que mencioné de primera instancia en el entorno de la seguridad. Actualización de calidad mensual que va enfocado prácticamente a corregir errores de vulnerabilidad. Así es que soluciona problemas también en PowerShell, en los registros de transición, que también había fallos ahí. Actualización de la pila de servicios de Windows 22.795 que se garantiza una forma más sólida y confiable de poder obtener actualizaciones de Microsoft. Y también hay un problema conocido que puedes mitigarlo, que después de instalar esta actualización, algunas aplicaciones.net Framework 3.5 pueden tener problemas y no abrirles. Así es que, de hecho, hay una solución alterna que es prácticamente volver a habilitar.net Framework 3.5 y Windows Communication Foundation. Es características de Windows para obtener ciertas instrucciones. Se destaca que puedes habilitar .net en el panel de control y, bueno, otros usuarios también han ejecutado ciertos comandos que les han funcionado. También después de instalar esta actualización, las pestañas del modo de Microfetch pueden dejar de responder. Así es que están empezando ya a obtener más datos en cuanto a este problema y ya muy probablemente te estén marcando la solución. Así es que, de igual modo, esta actualización o parche ya está completamente lanzado en el catálogo de Microsoft y, bueno, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Así es que no hay, ya no habría demasiado más a destacar. Prácticamente dos actualizaciones que vienen a corregir, pues, fallos en cuanto a seguridad, vulnerabilidad para Windows 10 y también para Windows 11. Así es que, nada, yo finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutu Suera, Pisao. Master Tutu Suera Master Tutu Suera Master Tutu Suera Master Tutu Suera